Bueno, creo que unas buenas noticias que venimos a dar hoy, la consejería ha hecho una inversión de 746 mil euros en este caso, para mejorar las condiciones de trabajo de las AIRIF en el campo de la prevención contra incendios, de esos incendios que cada vez sufrimos y son más virulentos, bueno, esta maquinaria, que se trata de dos astilladoras y tres robots teledirigidos, pues nos permitirá ser más eficaces, llegar a sitios donde no podíamos llegar hasta este momento y tener un monte más limpio y más preparado, de cara a lo que suelen ser las campañas contra incendios. Estamos hablando también que son tres robots teledirigidos que permitirá avanzar en la seguridad laboral de nuestras brigadas del AIRIF y también llegar a zonas que hasta el momento no trabajábamos. Nos comentaban que un robot de esto puede hacer el trabajo que cuatro personas realizan durante una semana, en solo un día. Por tanto, imaginen la eficacia y la mejora, el salto sustancial que se dará en las Islas Verdes, en este caso, que es donde estarán ubicadas cada una de estas máquinas con esta inversión. Bueno, dijimos que íbamos a seguir mejorando las brigadas del AIRIF, dijimos que íbamos a seguir dotándolas de material y hoy este anuncio y también esperamos que durante el próximo mes puedan llegar 15 vehículos de acción rápida, también antes de final de año puedan llegar cuatro nuevos camiones para también la acción y trabajo de nuestras brigadas y por tanto empeñados en tener las brigadas forestales más preparadas, con mejor material y mejor equipamiento de todo el territorio nacional para, en ese sentido, también estar cada vez más preparados y estar más seguros ante posibles incendios forestales. Principalmente esta maquinaria es eso, para limpiar esa biomasa, para, hasta ahora, en zonas de difícil acceso, nuestras brigadas accedían pero no podían llevarse todo ese material que limpiaban e incluso ahora tenemos esa posibilidad de dejar limpios, mucho más limpios el monte, ¿no? Y creo que tenemos que tener clara una cosa, estamos inmersos de lleno en un proceso de cambio climático con temperaturas cada vez más elevadas, con veranos cada vez más intensos y también, como hemos podido sufrir, con incendios cada vez más virulentos. Lo que estamos haciendo desde el gobierno de Canarias es estar preparados. Yo agradecer, aprovecho para agradecer, en este caso, al Cabildo Insular de La Palma, pues, estas magníficas instalaciones que en su momento no se dieron y que, pues, nos ayudan también día a día en el mantenimiento y la mejora y, por supuesto, también al Ayuntamiento de Breña Alta que, pues, estamos ubicados en su municipio, ¿no? Por tanto, creo que, orgulloso, orgulloso de tener las mejores brigadas forestales de todo el territorio nacional, orgulloso de innovar y tener maquinaria que no existe en otra parte del territorio nacional y, por tanto, pues, también orgulloso de que muchas brigadas contra incendios de todo el territorio pues, vengan a Canarias a pedirnos consejo a intentar copiar nuestro modelo y a intentar también mejorar todas y cada uno de sus protocolos y de sus acciones de prevención. Gracias, consejero. Sí, bueno, esto es un asunto que tienen que hablar los técnicos de mi dirección, de la Dirección General de Espacio, Naturales y Biodiversidad y los técnicos del Cabildo de La Palma. Esto es un trabajo conjunto de prevención. Evidentemente, hay zonas en las que hay que trabajar con mayor precisión, zonas, sobre todo, en las que hay la posibilidad de que determinados incendios puedan pasar de norte a sur o de sur a norte. Hay áreas, por ejemplo, en las inmediaciones de la parte alta de San Andrés y Sauces hacia Barlovento, que son zonas en las cuales hay que hacer trabajos, evidentemente, de gestión selvícola, porque eso son verdaderos trabajos de prevención. La idea siempre es ordenación selvícola, es gestión de montes, es gestión selvícola, porque eso es la verdadera prevención. Y en eso están trabajando los técnicos del Cabildo de La Palma y los técnicos del EIRIF, de la Dirección General, para poder asegurar que en el futuro, cuando tengamos un problema, tengamos muchas más posibilidades, tanto de seguridad de los bomberos, de los trabajadores forestales, y seguridad también de las personas del entorno. Es la idea fundamental. Vuelvo a decir, el EIRIF es fundamentalmente un equipo de prevención que también asume labores de extinción, pero fundamentalmente es un equipo de prevención, viene a complementar a los Cabildos y viene a jugar una baza importante para el futuro selvícola de estas tres islas occidentales. ¿Esto es poder los medios necesarios para acerrar? Sí, eso es una definición, digamos, acertada de la situación en la que estamos pensando permanentemente con estos medios. Podemos decir que los incendios se apagan y miedo. Es evidentemente un reclamo publicitario para entender la necesidad de gestión forestal en Canarias, como en cualquier otra parte de nuestro país. Pero yo creo que es un buen reclamo publicitario para hacer entender que la prevención genera mucha seguridad y también genera un entorno saludable, selvícolamente hablando.